¿Cómo abrir una cuenta en Interactive Brokers 20-24 con poco dinero, paso a paso? Como que ni hace falta que te diga que Interactive es uno de los brokers más grandes del mundo, de acciones, futuros, bonos, etc. Antes de comenzar, tené a mano cuatro cosas. Servicio de tu nombre, información personal, por supuesto. Detalles financieros, de qué manera generás el ingreso o lo generaste. Es por una herencia, es un recibo de sueldo, recibo de salario, autónomo, etc. Documento de identidad, que puede ser pasaporte o licencia de conducir. Entonces, ¿cómo te vas a abrir la cuenta? Fíjate, en este mismo video que estás viendo vas a encontrar aquí abajo, scrolleamos, hacemos clic acá, o si no lo encontrás, en el primer comentario, acá mismo. Hacés clic desde cualquiera de los dos links y te lleva a la página directa de Interactive Brokers. Luego nos venimos a abrir cuenta. Vamos a terminar la solicitud que tenemos en cuenta. Te va a llevar a esta página. Estamos completando los datos. Misis, en mi caso, un dato importante. Para mí es mejor que lo puedas hacer en inglés, cosa que te vayas acostumbrando. Pero si no, te vas a la parte superior derecha, idioma. Imagino que es español, porque por algo me estás entendiendo. Ahora sí, continuamos completando. Vamos completando los datos. Fíjate que esta tiene que ser la misma dirección que figure en tu TNI o en tu servicio. El servicio es tu nombre. Conurbano, 100%. Por más que ande por el mundo girando, ahora estoy en Italia. El conurbano viene conmigo a todos lados. Bien, seguimos acá entonces con un poco más de info. Nombre, apellido, dirección, información personal, documento de identidad. En mi caso, podés hacerlo con el pasaporte, con el registro de conducir. Situación referente al laboro, al trabajo. Preguntas de seguridad. Dólar base que te vas a abrir la cuenta. Y acá podés elegir fuente de riqueza. A raíz de qué, con qué dinero vas a invertir. Por supuesto que si vos después declarás o decís que vas a invertir 500.000 dólares y terminás invirtiendo 1.000. Pensando en que, bueno, invierto 1.000. Pensando en que en algún futuro voy a poder invertir 500.000. Te van a pedir demostración de fondos. Así que poné datos pidedignos. ¿De dónde provienen el dinero para invertir? Preguntas de seguridad. Y pasamos ya a la siguiente pantalla. Entonces, ya fuimos a la parte acerca de usted, reglamentario. Y acá estamos en configuración de la cuenta de negociación. Acá te sugiero poner cash o efectivo. No pongas margen ya que es con dinero apalancado. O sea, te podrían dar la posibilidad de operar apalancado. Es decir, con dinero prestado. Y si sos principiante, no es recomendable bajo ningún concepto. Sigamos. ¿Qué más nos piden? Ingresos y patrimonio. Esto lo vamos completando. Objetivos de inversión y propósito de la negociación. Conservar capital y generar ingresos. Crecimiento, cobertura. Esto más que nada te lo da para una cuestión de saber qué tipo de productos estás dispuesto o conoces. Permisos de negociación y experiencia. Yo tengo experiencia en bonos. Tengo experiencia en bonos mutuos. Bien. Perfecto. Ah, en acciones. Ya te aparece por default. Excelente. Opciones. No. No tengo experiencia. No me interesa. Tengo experiencia en criptomonedas, pero no me interesa. Continuamos el llenado y pasamos a la siguiente pantalla. ¿Cómo nos conoció? Nos conoció. Podés poner cualquier cosa, pero en este caso, como entraste a través del link, podés poner, no sé, banner, social media, YouTube. Estamos, entonces, confirmando la residencia fiscal. Confirmamos que estos datos estén bien importantísimo. Número de identificación fiscal para Estados Unidos. Yo no tengo. Yo tributo en el extranjero, o sea, en mi país. Calificaciones para los beneficios del tratado. Acá es importante, en Argentina, por ejemplo, no tenemos ese beneficio. Es decir, que cuando una de las cosas que tiene, por ejemplo, al no tener este beneficio, es que si estás fuera de, si no sos ciudadano, perdóname, si no sos ciudadano estadounidense, los dividendos te llegan con el 30% menos. A esto se relaciona. Ahora, si sos ciudadano estadounidense, gol de media cancha. Poner acá certifico y es excelente. Y completar los datos acá. Sería el paso número 5. En el caso que no seas ciudadano estadounidense, este apartado es para nosotros. Ahora vamos a completar el formulario que se llama W8B. Y en el caso que no seas ciudadano, tenés que completar sí, sí. Simplemente para que te despojen de tener que pagar, pues, impuestos en Estados Unidos. ¿Correcto? Así que firmamos exactamente igual que acá, como hemos firmado antes. Continuamos, entonces. En la configuración de cuenta, revise y firme los acuerdos. Vas a corroborar que toda la información esté OK. Esto es importantísimo. Así que le vamos a dar a Agree. De esta manera, aceptamos todo junto con el botón azul grande. Y volvemos a firmar de la misma manera. Me molesta que me hayan puesto Aldana A. ¿Por qué no me pones mi nombre completo? Bueno, Aldana A se firma con su nombre. Continuamos. Vamos que estamos en el último paso. Avanti. Siempre avanti, como dicen acá los italianos. Estamos configurando su cuenta. Este proceso debería tardar unos minutos. OK. Continuamos. Continúa con la solicitud. Se ve que tardé mucho tiempo, pero en realidad es un proceso rápido. Ahora ya estamos en el último estadio, en el último paso antes de que verifiquen toda la solicitud. Importante. Paso final es para la solicitud completa. Si todavía no me completaron la solicitud, voy a financiar la cuenta, voy a fundearla. No bajo ningún concepto. Siempre esperen que prueben la solicitud y después. Vamos a confirmar el número de teléfono. Sí, por supuesto. Vamos a verificar la identidad. Sí, tenemos que verificar cómo subiendo. En mi caso es el DNI. Yo coloqué, pero vos fíjate si pusiste el pasaporte, la cédula de conducir, etcétera. Medidas opcionales, adicionales que quieras adoptar. Ahora, una cosita. Acá hemos creado una cuenta personal. Esto después pasa a verificación. En general, es mucho mejor si lo podés hacer así, en vez que sean a dos titulares. Porque eso va a ser un poquito más engorroso, pero vas a tener que poner la información de los dos titulares. Luego que completamos eso, datos de mercado. Acá no vamos a poner nada. Y esto sí estaría bueno hacerlo, que es la autenticación en dos factores. Me falta confirmar el número de teléfono con el mensajito. He subido mi documento. Está pendiente de revisión. Ya está todo completado. Y si querés la autenticación en dos factores, esto te permite, te pide bajar tu aplicación. Esto puede tardar dos días, tres días en que te respondan y te podés descargar los acuerdos y declaraciones. Y si quisieras descargarte la solicitud que has hecho, lo podés hacer desde acá mismo. Espectacular. Acá está la solicitud. Un lujo. Coméntame cuál fue la mejor rentabilidad que obtuviste hasta el momento. Y por favor, suscríbete al canal. Seguime en Instagram Femenina Financieras. Compartí este video con quien le sirva. Y déjamelo en los comentarios. Soy Dana Hammer, escritora de este libro. Sí, también sirve para hombres este conocimiento. La educación financiera es universal. Sal. Sal.